Si tanto te importa, podemos inventar algo para saber qué le hizo enojar. Me daré una ducha y luego te llevaré a casa. Gracias. Este es el mejor momento del día. Cuando huelo tu perfume, me olvido de todos los problemas. Al parecer no me extrañaste. Tengo una sorpresa increíble para ti. Pondré el resto en tu armario. Déjalo, Gulsumlora. ¿De dónde salió eso? Defne lo trajo. Cosas que estaban en la habitación de ustedes. ¿La habitación de ustedes? ¿Qué significa eso? No lo sé, Karaman. Es lo que ella me dijo. Me trajo las cosas que tenías allá. Entre ellas, el álbum de fotos de Tuprak. Si no era un matrimonio real, ¿qué hacían tus cosas en su habitación, Karaman? ¿Te pusiste celosa? Elif, basta. Responde, por favor. Escucha. Cuando te fuiste, estuve en esa habitación una o dos veces. Lo hice para ver tus fotografías. Dejé todo lo nuestro en esa habitación. ¿Me hablas en serio? ¿Y después le diste esa habitación a Defne? ¿O me equivoco, Karaman? Elif, por favor, escucha. ¿Qué importa? Ahora estamos juntos. Nos volvimos a encontrar. Eso es lo que importa. Muy bien, tienes razón. Pero hay algo importante que necesito hablar contigo. Cuéntame. Cuéntame todo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Cuéntame todo, ¿sí? Creo que las amenazas que recibimos tienen relación con Defne, Karaman. ¿Qué? Asegúrate que la sopa esté caliente. Ve a ver. Es evidente que cenaremos tarde esta noche. Pero Jakub tampoco está en casa, mamá. Él ya viene en camino. ¿Y qué hay de los recién casados? Encerrados en su habitación. Cada uno hace lo que quiere. Elif debe estar quejándose de mí con Karaman. Creo que estás exagerando. No exagero, Karaman. Tienes que creerme, se comporta muy extraño. ¿Qué quieres decir con extraño? ¿Qué cosas hace? Dime. Primero la escuché hablando por teléfono. Le dijo a alguien que no podía ir, que no la llamara, que ella lo llamaría y que le daría problemas. Que ya tenía el dinero y se lo daría. Después, usando tu prácte excusa, salió al jardín. La vi como susurraba con uno de los guardias y cuando llegué a buscar a tu prácte... Elif, creo que estás celosa. Por eso no puedes pensar con claridad. No tienes ningún motivo para estar celosa de ella. Karaman. Está bien, no lo voy a negar. Sí, estaba celosa, muy celosa. Pero las cosas que te estoy diciendo no tienen nada que ver con los celos, lo juro. Pregúntale a Toprak si quieres. Él también lo escuchó. Le pregunté sobre esto y dijo que ella le dio dinero. Entonces Devne quería regresar aquí, por eso intentó incendiar la casa. ¿Es eso lo que quieres decir? Así es, lo siento. No creo que sea capaz de tanto. ¡Papá! Hijo. Mi vida, ¿podemos conversar un poco? Vayamos abajo. El abuelo y la prima Canan están ahí. Vamos a cenar. Está bien, mi lucecita. En un segundo, pero primero quiero preguntarte... Elif. Toprak, hoy me contaste sobre mamá Devne y un señor en el jardín. ¿Recuerdas qué fue lo que le dijo al señor? No me acuerdo de eso. Mi niño, pero tú me lo contaste antes. ¿Por qué no se lo cuentas a papá? No me acuerdo de nada. Elif, es suficiente. Basta. Escucha. No siento nada por ninguna otra mujer que no seas tú, incluyendo a Devne. Devne tampoco siente nada por mí. Hoy mismo quería irse. Yo la convencí para que se quedara porque tengo que proteger a mi hija. Caramán, te prometo que estas cosas no tienen nada que ver con celos. Vamos, nos están esperando para cenar. Bajemos. Mejor ve tú, Caramán. No tengo hambre. Comencemos, ya podemos cenar. Elif, Elif, ¿no bien, hermano? No, le duele la cabeza. No quiere comer. No, no, no. Canan, deja ese teléfono y ven a la mesa. ¿Por qué descargas tu frustración con ella, hijo? Ven, querida, siéntate. Buen provecho. Ven a acompañarnos, Elif. Elif, querida, supe que tienes jaqueca. Come algo y luego te tomas unas píldoras. Siéntate aquí si quieres. A mí no me importa. Siéntate. Ay, espera, Caramán, hay sopa. Le dile a las chicas que te la sirvan ahora mismo. Chicas, ahora pueden servir la sopa. ¿Quieres algo, Sihan? ¿Qué pasa? Estás bien, papá. Tal vez papá quiere irse a su habitación. Merjema, espera. Siéntate, yo puedo llevarlo. Elif, pero tú no has comido nada. No tengo hambre. Buen provecho. Melek, ¿vas a quedarte callada? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?